Y que sale a la calle y ve que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella, pero ve que le dice, no, en Madrid hay tres millones de pobres, pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto, a los que hay hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes. Gracias.